lo primero que haremos será trocear nuestro chocolate blanco yo lo hice con un martillo de cocina lo ponemos en un bol que está justo encima de un cazo con agua hirviendo así haremos el baño maría dejaremos que se vaya fundiendo mientras lo vamos moviendo cuando esté totalmente fundido incorporaremos la nata poco a poco que se vaya integrando bien no hace falta calentarlo excesivamente simplemente con el calorcito que funde el chocolate y el movimiento para que se integren bien es suficiente cuando lo tengamos bien integrado añadiremos un poquito de azúcar a la mezcla hacemos que se integren y rellenaremos un sifón con un colador si no tenemos sifón lo que haremos es enfriar la mezcla primero y luego montarla con las varillas cerramos y lo llevamos a la nevera para que se enfríe deshacemos un bizcocho de chocolate bien hecho casero o comprado según el tiempo que tengáis y derretimos la mantequilla y la integramos para que se queden los las bolitas con o bien bien prensadas os dejo el vídeo para que lo veáis exactamente como hay que hacerlo ahí tenéis la forma que hay que darle luego con nuestros cereales de chocolate en formita de uña yo mi caso no quiero dar publicidad pero he cogido chocapit que son los ideales vamos poniendo con mucha paciencia poco a poco desde abajo hacia arriba y terminaremos espolvoreando con azúcar glass de forma que quede una piña espectacular os vuelvo a repetir el vídeo para que lo veáis más lentamente exactamente como lo coloco simplemente hacemos una primera fila una segunda fila encima una tercera encima así hasta acabar es súper fácil de hacer un poco entretenido pero vamos es que no tiene nada es la cosa más tonta del mundo e incluso os pueden ayudar los niños espero que os haya gustado esta receta y os suscribáis a mi canal lo compartí lo compartáis que no seáis egoístas y darle like por favor aquí tenéis otra vez el resultado final mirad qué bonitas han quedado vais a sorprender a todos los invitados de una forma tan sencilla como esta ahora rellenaremos los vasitos con la crema de chocolate blanco que tenemos en el sifón cuando esté frío ponemos la cápsula del sifón movemos y ahí tenemos el resultado también espero que os haya gustado